Música Plátano hervido con canela, el remedio más grande y poderoso que cualquier pastilla, de esta manera se prepara. El cambio de estilo de vida o el estrés, dan paso a muchas enfermedades y padecimientos, entre los cuales encontramos el tan conocido insomnio y la falta de sueño, problema con el cual muchas personas luchan. Si bien dormir es uno de los placeres más grandes de la vida, pues es en ese momento cuando nos desconectamos del mundo y en el que nos olvidamos de todas nuestras preocupaciones, muchos no pueden disfrutarlo plenamente, lo que puede resultar un problema más grave en nuestro futuro. Si tú padeces de este problema, seguramente has experimentado la sensación de cansancio y sueño pero cuando vas a dormir, no logras hacerlo profundamente y te la pasas toda la noche en desvelo, haciendo que al día siguiente te sientas sin energía. Por eso hoy te hemos traído un té maravilloso que te va a ayudar con este problema tan molesto que has estado teniendo todo este tiempo. No esperes más y entérate de que hablamos. Duerme profundo con este té. Este té se realiza utilizando los siguientes ingredientes. Un litro de agua. Un camburo plátano. Una cucharadita de canela o una ramita de canela. Preparación Pon a calentar el agua por unos 10 minutos y al hervir agrega el plátano junto con su cáscara, cortado en trocitos. Luego agrega la canela. Modo de consumo Toma este té antes de ir a la cama y aún tibio para que sea más relajante. Este té tiene sabor dulce y relajante por lo que te ayudará a conciliar el sueño y lo mejor de todo es que lo mantendrás durante toda la noche. Si tienes alguna pregunta escríbela en la casilla de comentarios.